Política 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 Saludos, saludos, saludos Ahí comparten, ahí se pueden compartir Son doctora Benito Cantú Julieta Hernández Jenny Vela Jaime González Gracias 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 1, 2, 3 1, 2, 3 Dos, dos, dos Ok, probando sonido, dos Hola Dos, dos Dos, dos Dos, dos, dos Dos, dos, dos Dos, tres Dos, dos, dos Vas bajando con el camino lleno de espinas de tu destino, te lo mando Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esa suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije ya no seas mala que ya muy pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño, de mis amores y ahora te tocará de llorar Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Vas bajando por un camino lleno de espinas que tu destino, te lo mando Vas muriendo entre la tristeza y renegando por esa suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije ya no seas mala que ya muy pronto lo pagarás Te burlaste de mi cariño, de mis amores y ahora te tocará de llorar Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando ya casi ni pienso en ti y como mi despedida te dedico esta cumbia a ti De los temas originales del grupo Pegaso Dices que lo nuestro terminó Y que no te pida explicación Y que no te pida explicación Si es que has encontrado quien te quiera mas que yo Y si tu me lo pides ya me voy Te pido reflexiones Te pido reflexiones Y que no te pongas a pensar Y que no te pongas a pensar Que estaré a la hora del adiós No podré ver juntos a los dos No olvides que te quiero No olvides que te quiero Si tu me lo pides Si tu me lo pides ya me voy Te pido reflexiones Te pido que te pido No olvides 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 que te pido Si tu me lo pides ya me voy No olvides que te pido Bueno ya estamos en el segundo set musical A cargo de Pegaso Esperamos que se diviertan bastante Y que no abandonen la pista Ok ¿Quién copia a quién? ¿Rodriguién? Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos En aquella etaria llena de pasión Dime la verdad y sin ningún temor Pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Sigo aclarando la guía tarde Nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Sigo aclarando la guía tarde Nuestro amor va a continuar Y no hay Duda Duda No hay duda Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura Mi duda siempre ha sido esa aventura Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Cuéntame la historia que pasó en los dos En aquella etaria llena de pasión Dime la verdad Dime la verdad y sin ningún temor Con mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Sigo aclarando la guía tarde Nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Sigo aclarando la guía tarde Nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Sigo aclarando la guía tarde Nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Sigo aclarando la guía tarde Nuestro amor va a continuar Sigo aclarando la guía tarde Sigo aclarando la guía tarde Decía que iba a echar mucho rollo No le pusieron micrófono Tenemos a Mr. Limpio Ok, vamos a continuar A ver, dígame Linda María para Luis Jesús García ¿Dónde anda Miguel? No he visto a Miguel En toda la noche no he visto a Miguel Camacho No vino Ok, vamos a complacer ¿Cómo no? A estas personas que pidieron esta rola Claro Ok, para toda la gente de Nuevo León Vienen de por allá de General Bravo ¿De dónde más vienen? ¿De Miguel Alemán? ¿De China, Nuevo León? ¡Chulada! No sabemos si todavía está en la carretera de Camargo, Tamaulipas, Santa Rosalía Sales ahí a General Bravo ¡Chulada! De hecho el Pegaso va para China, Nuevo León, mañana Dice el Pollo que si quieren enviar dinero o algo por ahí con nosotros con mucho gusto ¿Sí o no, Federico? ¡Chulada! ¡Chulada! Lista de Marcos Y a mí me persigo En donde quiera que yo me encuentre Y la voy a llevar Un gran amor Y yo te profeso, niña adorada Un gran amor Que nunca, nunca se ha de acabar Lo que te encargo es que no me olvides En esta ausencia Porque te quiero Y yo jamás te voy a olvidar Linda María Te pido tener paciencia Verás que pronto regreso Para llevarte hasta el altar Linda María Te pido tener paciencia Verás que pronto regreso Para llevarte hasta el altar Linda María Yo te profeso, niña adorada Un gran amor Que nunca, nunca se ha de acabar Lo que te encargo es que no me olvides En esta ausencia Porque te quiero Recordando los bailes en general Gracias por ver el corazón De la atención Budapos No, nunca se ha de acabar Niña adorada Si, pues la atención Te la atención De la atención Es y de la atención Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Agua Agua, Agua, hasta general, Agua, 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 Este amor que me interesa en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Este amor que me interesa en la vida Lo perdono y quiero que vuelva conmigo Es cuando me ven los cafetales Y no critiquen que ya tú no vas conmigo Ay, quiero vivir como Miguel Primate En las montañas de cielo y sin testigos ¡Gracias! Estaba pidiendo un corrido de apoyo al de Los Pérez Pero vamos mejor a un guapango El corrido de Los Pérez ni lo esperes Ok Vamos a cambiar un poquito el ritmo Para que se anime la chavalada Saludos Miguel Camacho No te he visto en toda la noche Mucho menos bailar Compadres ahí Se me hace que Nomás vino a cenar Miguel Ok Un minuto de la noche No te he visto en el rato Gracias por ver el video 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 Salud Esto sucedió Gracias por ver el video Y 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